Las Naciones Unidas consideran el acceso al agua un derecho humano básico. En España este derecho está pasando a manos de empresas privadas, por lo que su precio está aumentando. Una vez más, la excusa de hacer frente a la deuda supone la privatización de un bien público. En el 1996 el 63% de los ciudadanos de este país recibían agua de empresas públicas. Hoy ese porcentaje ya es el 47%, entonces menos de la mayoría. Y si algunos procesos de privatización en curso se van al final a llevar a cabo, ese porcentaje bajará hasta el 43%. El negocio del agua en España está en manos de tres compañías. El libre mercado no existe. Esto limita una posible guerra de precios. Las tarifas se pueden pactar al alza. Además, los poderes públicos también ayudan. Que los recibos de agua aumentarán y de hecho ya han aumentado, porque para hacer las empresas aún más rentables para potenciales compradores, las autoridades públicas aumentan las tarifas de forma que la empresa parezca aún más rentable de lo que es. Y eso ya ha pasado en Madrid, de 30%. 30% es un número que ha pasado en varios sitios, Una vez más, la crisis y el mal estado de las arcas públicas son la excusa para privatizar. Los ayuntamientos necesitan dinero y una forma muy sencilla y muy cómoda para conseguir dinero a corto plazo es vender las empresas públicas rentables. Y las empresas públicas de agua son rentables en España en casi cualquier sitio, porque son bien gestionadas, por supuesto, y también porque el agua es un mercado cautivo, como se dice. Todo el mundo necesita agua, necesita agua para vivir, para sus necesidades diarias. Si no hay un sistema fiscal en el que las empresas privadas paguen efectivamente lo que tienen que pagar, y no el 5 o 10% de su ganancia como es en ese momento, Si todo eso no va a cambiar, conseguir algunos millones este año no va a arreglar los problemas de déficit y de deuda de los ayuntamientos. Entonces son soluciones a corto plazo que permiten quizá a un equipo de gobierno de un ayuntamiento seguir a ser elegido en las próximas elecciones, pero a lo largo plazo es desastroso también financiariamente. La privatización del agua en España lleva muchos años en marcha. La lucha para paralizar el proceso ha sacado a la luz casos inverosímiles. Un otro caso muy llamativo es el caso de Akbar en Barcelona. A lo largo de varias decenas de años, Akbar tuvo la concepción de la gestión del agua en el área metropolitana de Barcelona sin que hubiera ningún contrato legal. Y cuando eso se ha descubierto, la reacción de la autoridad metropolitana de Barcelona ha sido de crear una chapuza jurídica, una empresa mixta público-privada que de alguna forma debería legitimar a lo largo de los próximos 35 años una gestión del agua que ha sido totalmente ilegal. Y el cobro de las tarifas por Akbar en Barcelona ha sido a lo largo de decenas de años totalmente ilegal. La entrada de la empresa privada en el sector parece que apunta a motivos económicos más que a una mejora de la eficiencia. Hay un estudio del Departimento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada que ha comparado 52 empresas, 28 públicas y 24 privadas, en la gestión de agua demostrando que las empresas públicas siempre son más eficientes. Y eso ha sido también demostrado a nivel europeo por la misma Comisión Europea. El estudio Piqué ha demostrado que no hay ninguna prueba experimental que la gestión privada de los servicios públicos básicos sea mejor de la gestión pública. En Madrid se pretendía privatizar el canal de Isabel II. Pero la presión social ha paralizado el proceso durante tres años. La Comunidad de Madrid quería convertir el agua en un negocio. ¿Quién tiene el control? Las grandes multinacionales y sobre todo las grandes constructoras porque son las que se van a quedar con esa gestión y ese darte ese servicio, ese saber hacer, ese know-how. Y luego los ciudadanos nos vamos a ver obligados a lo que nos pongan, como pasan ahora con el teléfono, o pasan con la luz, o pasan con el gas. Te imponen una tarifa, tú no te puedes escapar porque encima es un monopolio. La empresa Canal Isabel II tiene más de 160 años. Su patrimonio es enorme y su valor también. Toda la estructura que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, de solares, locales, oficinas, muchos depósitos, lo que es en patrimonio, increíble. Son 35 empresas, Canal Isabel II eran 35 empresas. Produce luz, tiene I más, D más I, o sea, investigación y desarrollo. Incluso su propia planta de llegar y de reciclado. También tenía de distribución, tiene facturación, o sea, son 35 empresas. Las plataformas denuncian en este proyecto un trato de favor. Creen que personas de la administración pública quieren beneficiar al sector privado. El político llega y tiene cuatro años, tiene que forrarse, y lo demás le importa a un bledo. Todos ellos llegan y han dicho, porque esto fue hace ya, estamos hablando de casi dos años, entonces llegaba el momento, ellos querían llegar, querían hacer sus negocios, y en ese momento tenían que hacer infraestructuras, tenían que pagar nóminas, y ¿dónde hay que sacar dinero? Pues del agua. ¿Y qué me importa? Yo voy a llegar y a lo mejor dentro de cuatro años no estoy. El agua es una necesidad básica. Esta condición ha implicado un gran desarrollo de infraestructuras. Por eso no se entiende el afán privatizador. Yo llego y me hago con el control del agua, pero no ponen nada, no se ponen nada, porque ten en cuenta que la red de abastecimiento ya está hecha, lo hemos hecho los españoles, los madrileños, y lo hemos pagado todos los días, y lo pagamos en nuestra factura. El saneamiento, toda la estructura y la infraestructura ya la habíamos hecho nosotros. Lo que son la adducción también, porque son todos los pantanos y toda la infraestructura ya estaba hecha. La privatización del agua traspasa fronteras. España no es el único país en riesgo. Toda la Unión Europea se encuentra en una situación similar. La propia comisión ha presentado una propuesta de directiva, que es la directiva de concesiones, en la que pretende abrir el mercado a la privatización del agua. Es decir, hablan de colaboración público-privada, pues para que haya agua a todos los lugares de Europa, pero eso no es cierto. Lo cierto es que pretenden enriquecerse a nuestra costa, ¿no? Pretenden crear, en el caso de España, la nueva burbuja, la burbuja del agua, que es un negocio bastante jugoso. Numerosas organizaciones han lanzado una campaña para parar el proceso. Con la recogida de firmas, quieren que la iniciativa ciudadana llegue al Parlamento Europeo. Todavía en Europa quedan dos millones de personas que no tienen derecho ni al agua ni al saneamiento, lo cual es bastante grave. Entonces, aquí hay intereses económicos y la especulación de los lobbies está a la orden del día. Entonces, la iniciativa tiene que ver con ese intento de parar y frenar esa privatización en todos los estados miembros, lo cual no es una cosa que no se pueda considerar grave, ¿no? Privatizar el agua es una tragedia, sobre todo porque en el mundo todavía, o sea, ya no hablando de Europa, ¿no? Pero en el mundo todavía hay 1.200 millones de personas que no tienen acceso al agua y 2.400 millones de personas que no tienen acceso al saneamiento. Estamos hablando que el jabón cura vidas también, ¿no? Entonces, que jueguen con la salud de las personas para los beneficios del mercado es una barbaridad, ¿no? En los estados cada vez quedan menos recursos y servicios que sean públicos. Todo lo que se ha privatizado queda fuera del control social. El agua está cayendo en manos de los mercados. Tú imagínate que empezamos a especular con el agua, con el agua que además viene de la lluvia, desde la naturaleza, ¿no? Empezamos a especular con el agua. Y al final, costa ser lo mismo beber un vaso de agua que llenar un bidón de gasolina, ¿no? Estamos hablando de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!